¡Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos! Ya estamos otra vez en Ferres Producciones, aquí donde vais a aprender a hacer todo tipo de animación. Sí, sí, todo tipo de animación. Eso sí, animación para videojuegos no llevamos. Solo animación infantil y juvenil. ¡Nada más! Vamos a estar con la clase de Globoflexia. Vamos a hacer algo muy sencillo, que es una cosa que nos suelen pedir, la verdad que poquita gente, pero hay alguien, sobre todo las niñas, lo piden de vez en cuando, ¿eh? Vamos a hacer un corazón de Globoflexia. Sí, sí, un corazón de Globoflexia. Para ello necesitamos un globo para hacer Globoflexia, si no, no podríamos hacerlo. Estiramos la goma del globo ahí. Tú estirada, tú estirada. Vamos a coger nuestro pedazo de hinchador, hinchamos el globo, así. Por aquí. Vamos a dejar más o menos un palmo. ¡Ay, es que no puedo, no me he quedado sin espacio para atarlo! Bueno, no pasa nada, nuestro truco fantástico, maravilloso para atar. Aquí está. Atamos ahí. Y como hemos dejado esto, esto, lo vamos a atar aquí. Aquí que lo veis entero. Ahí, perfecto. Lo vamos a atar esto aquí. Y dejamos un poquito porque vamos a acolchar el globo para que no se rompa. Hacemos aquí un nudo. Si habéis fijado, esto lo vamos a acolchar para que no esté muy así, muy raro. Y esto va a ir para abajo. Y lo único que se trata es de coger así hacia abajo, subir así hacia arriba, en plan unas gafas, achuchar ahí. Y empezarle a dar forma hasta que conseguimos un fantástico corazón. Bueno, con este corazón, para todos vosotros, nos despedimos y seguimos en nuestro curso de Globoflexia. Así que, con mucho cariño, mucho amor y muchas cosas de estas que se dicen, seguimos haciendo el curso. Ferris Producciones, yo soy José Luis Oladana y ha sido un placer estar con vosotros en este vídeo. Por lo menos que lo hayáis visto, aunque solo sea una persona o dos o un millón. Mejor, casi mejor. Compartidlo, ya sabéis, suscribiros, darle un like si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Globoflexia, que andaré por aquí. Nos vemos y ¡hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!